Empecé porque me llamaron de unas prácticas EPES en el año 2020. Me llamó el ayuntamiento de Cártama para ofrecérmela y mi sorpresa es que me dijeron que era para Vía Azul. No sabía en qué trabajaba la empresa, pero estuve buscando y me llamó mucho la atención porque el tema medio ambiental siempre ha sido algo importante para mí. Pues sin duda fue cuando terminé las prácticas. Me dijeron que contaban conmigo para formar parte del equipo de Vía Azul y fue un momento muy especial porque tenía aparcada mi vida profesional porque soy madre de dos niños y esto me permitió volver otra vez a sentirme parte del sistema, de poder compatibilizar tanto mi vida familiar como la profesional. Pues lo que más me gusta es que estoy en continuo aprendizaje. Es una empresa que evoluciona constantemente y de forma natural yo me veo involucrada en esa evolución y eso me llena mucho a nivel profesional y como persona.